El terror en los años 90 es en realidad la gran época del videoclub, es la gran década en la que el género se establece tal y como es hoy en día, pero también es la década en la que el terror entra en una profunda decadencia. Hoy vamos con la historia del terror de los años 90. Y es que este Fangofan hará un recorrido por toda la historia de terror del cine de los años 90 en esta quinta parte de esta serie de vídeos que ya se han vuelto todo un clásico aquí en Fangofan. ¡Empezamos! Y así es, la historia del terror en los años 90. Vamos a ir diciendo datos aleatorios de esa década. Es la otra granera del videoclub. O sea, si en los 80 comienza, en los 90, al menos aquí en España, es donde se asienta y donde todo lo que recordamos en realidad del videoclub es más de los años 90 que de los 80. Yo por hacer una analogía con los cómics digo siempre que los años 80 son la Golden Age y los años 90 son la Silver Age. A nivel cinematográfico, cuidado, es la década en la que desaparecen productoras de terror independientes tan importantes como Heimdall o New Horizons o películas de serie B como la Canon. Bueno, la Canon no desaparece en los 80, pero sí que la venden los primos homenaje en Golan y Joran Globus. Pasa a ser otra cosa. La Azko Embasi también desaparece a finales de los 80 y también desaparece la Empire de Charles Van. Pero en los 90, Corman tiene su Concorde y su New Concorde. Charles Van renace con la Full Moon. Renace la clásica productora Republic Pictures. Y luego la Canon sigue haciendo películas. O sea, hay una gran producción de terror de serie B. El problema es, el cine de terror entra en decadencia. Grandes directores de los 80, que eran nombres incontestables en los 90, entran en terrible decadencia creativa o artística o comercial. No, Toby Hooper, John Landis, George Romero, incluso el mismísimo John Carpenter. Para dar paso a nuevos talentos o viejos talentos que se asienta en el género. Es curioso esta quinta temporada. Hemos hecho una pausa en los Fang o Fang durante todo este mes de octubre, prácticamente para dedicarla a los shorts. 31 shorts con 31 películas, todas en formato físico, con el detalle, que ya lo he ido mirando, que ya lo he ido diciendo, de hecho, que cada short llevaba la banda sonora de la película que estaba recomendando durante este mes, que ha sido un poco de todo dedicado al terror. En esta resaca de Halloween volvemos otra vez a la actividad normal. Dicho esto, sí que quería deciros que estéis un poco pendientes siempre de la pestaña de comunidad del canal, a los que estáis suscritos. La pestaña de canal, del canal, de la comunidad de este canal, es más o menos la manera que tengo un poco de comunicarme con vosotros. Es ahí donde anunciaré nuevas secciones, nuevos vídeos, directos, ya sabéis. O simplemente un día que me aburro, algo que me apetece contaros. Así que, básicamente, este responsito es para deciros que estéis pendientes de la pestaña de comunidad del canal de Videoclub de Cine, que es ahí donde más o menos iremos actualizando todas las novedades que se irán viendo. Por lo demás, nada más, lo de siempre. Seguid ahí, incansables buscadores de placer. Así, a pesar del inicio decadente o el momento decadente en el que se encuentra el terror en los inicios de los 90, 1990, cuidado, es el año de Misery. Esto en películas de grandes estudios. Es el año de Misery. El año del remake de La noche de los muertos vivientes de Tom Sabini, que es un fracaso pero se vuelve un clásico de culto. Es el año de Razas de Noche de Clay Parker. Es el año de La escalera de Jacob. Es el año de Aracnofobia. Se estrena El exorcista 3 de William Peter Blatty. Es el año de Darkman, de Sam Raimi. Y también se estrena Gremlins 2, Muñeco diabólico 2 y Línea mortal de Joel Sumacher. Esto solo en películas de gran presupuesto. En Cinemas Independiente, en 1990, Frankenen Lothar estrena Frankenputa y Basket Case 2. Aparece la última película dirigida por Roger Corman. Frankenstein Unbound, con Raúl Julia, con John Hart, con Bridget Fonda. En Televisión tendremos Psicosis 4 de Nick Harris con Henry Thomas haciendo de un joven en Norman Bates. Desde Italia llegará Los ojos del diablo, que son dos películas, una película episodica con un segmento dirigido por Argento y otro por Romero. Y llega la infame Troll 2 en 1990, de Claudio Fragasso. Desde España llega La mansión de Chulu, de JP Simón. Y cuidado porque... Ah, también llega de José Ramón Larraz, Deadly Manor. Brian Yuzna, en 1990, revive la saga Silent Night, Deadly Night, con la cuarta película que deja de lado al terrible Papá Noel Asesino y hace una película bastante interesante. Se estrena Los ojos del gato, en inglés Tales from the Dark Side, The Movie, que adapta o lleva al cine la serie que había producido Romero, con relatos de Edgar Allan Poe o de Stephen King. Y dentro de la serie B... Ah, bueno, también se estrena Depredador 2. Y dentro de la serie B llegan películas como Mirror, Mirror 2, Maniac Cop 2, La matanza de Texas 3 y la Fulmon de Chalvan nos trae Puppet Master 2, o sea, Muñecos Asesinos, que se llaman España, y Meridian, El beso de la bestia. 1991 es el año, El silencio de los corderos, El sótano del miedo, Pesadilla final, La muerte de Freddy, La familia Adams, El cabo del miedo y Muñeco diabólico 3. En la serie B nos llega la interesantísima Popcorn, con Jill Soelen. Hijos de la noche, primera película de Fangoria, Scanners 2, Aullidos 6 o Dolly D-Rest, que es como una especie de exploit de Muñeco diabólico con una muñeca diabólica, en México, una película, es curioso. Llega la Ultragore, desde Europa la Ultragore Necromantic 2, y en televisión tendremos La profecía 4 o La bestia bascuela Asfalto 2, Eligator 2. La Fulmon nos traerá Puppet Master 3, la primera de subespecies, y El foso y el péndulo, con Lars Henriksen y Jeffrey Combs, y dirigida por Stuart Gordon, adaptando el relato de Edgar Allan Poe. Dan O'Vanon adapta Lovecraft con The Resurrected, y es el año 1990 de la secuela de Reanimator, la novia de Reanimator de Brian Yuzna, donde repiten Jeffrey Combs y Bruce Abbott como los protagonistas. 1992 será el año The Alien 3, el Drácula de Coppola que traerá toda una oleada de películas con monstruos clásicos, Candyman, Buffy la caza vampiros y Sangre inocente de John Landis. Directas a videoserie Bs triunfarán Hellraiser 3, Cementerio Viviente 2, llegarán Scanners 3, House 4, La Puerta 2, y en televisión tendremos El Padrastro 3, Ojo a The Vagrant de Chris Wallace con Bill Paxton de protagonista, y desde Sudáfrica llegará Dusk Devil de Richard Stanley. Desde Japón nos llegará Tetsuo 2, y Cuidado de Nueva Zelanda, Brain Death, Tu madre se ha comido a mi perro de Peter Jackson. En Sitges será la primera vez que se verá el ejército de las tinieblas de Sam Raimi, todavía con su final original. 1993, Disney hace El Regreso de las Brujas. Aparece El Buen Hijo con Elijah Wood y McCauley Culkin de Joseph Ruben. Se estrena viernes 13 el final, Jason se va al infierno. King, bueno, el hijo de Charlton Heston, Fraser Heston, adapta a Stephen King en la tienda con Max Von Sydow y Ed Harris, entre otros, y Amanda Plummer en el reparto. 1993 será la última película de George Romero en muchos años. Aparecerá La mitaza oscura también de Stephen King, que será la última película estrenada por Orion Pictures. Se estrenará en cines en el 93, después de su paso por Sitges, El ejército de las tinieblas, con el final cambiado. Y en televisión tendremos las interesantes Body Bag, que es una película de episodios, dirigida por Toby Hooper y John Carpenter, y Eclipse Total. Eclipse Total con Mario Van Peebles, dirigida por el recientemente fallecido Anthony Hickox. Regresará Maniac Cop en la tercera parte, y Brian Yudna producirá las interesantes Necronomicon, una película muy chula, y Tix. Y además Yudna dirigirá Mortal Zombie. 1993 es el año en el que la Fulmon traerá Puppet Master 4, que aquí en España se estrenará como La venganza de los muñecos 3, ya sabéis el lío de títulos en español de esta saga. Y aparecen también Subespecies 2 y Dolman contra Demonic Toys. Regresa Warlock, también de Anthony Hickox, con Warlock Armageddon. Y King lo peta. King está en el 93 más de moda que nunca, porque además de lo mencionado estrena Los Chicos del Maíz 2 y en televisión la miniserie Tommyknockers. Es el año de los dinosaurios, así que además de Parque Jurásico tendremos Carnosaurio, producida por Corman. Y 1993, cuidado, es la primera película de Argento en Estados Unidos con trauma, protagonizada por su hija Asia, y es el año del Cronos de Guillermo del Toro. 1994 es el año de Frankenstein, Lobo, entrevista con el vampiro, en la boca del miedo, regresa el hombre alto en Fantasma 3, juego mortal, con Fran Langella y Edward Furlong sobre videojuegos y terror. Y Wes Craven resucita a su manera a Freddy con esa nueva pesadilla de Wes Craven, que es un terrible fracaso en taquilla. En Serie B tendremos Mirror Mirror 2, Leprechaun 2 y La Noche de los Demonios 2, además de Goalies 4 de James Wynorski y Pacto de Sangre 2, Pumping Head 2 de Jeff Barr, que también hace poco que ha fallecido. Charles Van adapta a Lovecraft con The Larkin Fear y aparece en Puppet Master 5 y Subespecies 3. Ah, y Cabezas reducidas, Frankenheads, de Richard Elfman, el hermano de Danny Elfman, también producida por la Fulmon de Charles Van. En televisión es el año de Apocalipsis, la miniserie de Stephen King, dirigida por Mick Carys, 6 horas de miniserie. Y es el año de Mi novia es un zombi, del amor y de la muerte, de Michelle Soavi, que viene desde Italia, y desde Reino Unido aparece Death Machine, el debut de Stephen Norrington en el cine. Quiero pararme en una película que a lo mejor no aparece tanto en listas, no ha sido tan importante en la década, pero... Wismaster. Wismaster es, a todos los efectos, todo esto es puro terror de los 90, ¿no? El estuche con esta colección de Alucine. Alucine era un programa de televisión que ponían por la 2 películas de terror, los sábados o los domingos. No recuerdo, primero fue los viernes, luego los sábados. El caso es que de madrugada el programa Alucine en televisión española ponía películas de terror. Y luego hicieron toda una colección, que pusieron a la venta un montón de clásicos. Wismaster, este DVD que en realidad es de Filmax, pues es un DVD normal de la época, así que podéis imaginar cómo se ve, cómo se oye. Ya no sé si ya nos estamos olvidando de la calidad que tenía un DVD. La importancia sobre todo de esto es, tanto la colección, como la caja, como la edición, todo, que es una vuelta a esa explosión de DVDs que hubo desde finales de los 90 hasta prácticamente inicios de la década de los 2000, ¿no? Donde teníamos auténticas montañas de DVDs en casa. Y Wismaster es una película que juntaba un montón de actores y de creadores del terror, ¿no? De que venían de fama de los 80 y primeros 90, que se juntaban para esta especie de super evento, para una película que por otro lado, que producía Wes Craven, pero dirigía Robert Kurtzman. Kurtzman, Robert Kurtzman es la K de la KNB. Que bueno, fue una película que tuvo su puntito de gracia, aunque es verdad que ahora mismo está bastante más olvidada o dentro de esta década ya no está relevante. Pero vamos, esta edición y este DVD era simplemente para hacer un viaje a los últimos años de los 90, primeros 2000. Aunque parece que el terror atraviesa horas muy bajas porque ha cambiado un poco. En 1995 es un año bastante interesante porque aparece Seven de David Fincher con Brad Pitt y Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey y Morgan Freeman. Pero es el año también de El señor de las ilusiones de Cliff Barker. Será su última película como director. Aparece Especie mortal con Natasha Hendricks, Alfred Molina, Michael Madsen. Es una especie de exploit de Alien que tiene bastante éxito y es el año de El Caballero del Diablo. En 1995 es el año de El Caballero del Diablo, que es largometraje de Tales from the Crypt llevado al cine con Billy Sane, con Montwilliam Sadler, con Yada Pinkett. Una película muy chula este Caballero del Diablo, que aunque no es tampoco un gran éxito, pero es el año de Addiction de Abel Ferrara. Y cuidado, es el año también del fracaso de El Pueblo de los Malditos de John Carpenter. O sea, John Carpenter ya está entrando en sus películas finales en los 90 y empieza a tener descalabros en taquilla y uno de ellos es El Pueblo de los Malditos. La Fulmon de Charles Van estrena Castle Freak de Stuart Gordon con Barbara Crampton y Jeffrey Combs. Y viene uno de los mayores o el mayor desastre en la carrera de Wes Craven. En 1995 se junta con Eddie Murphy y hacen un vampiro suelto en Brooklyn. Dimension Films empieza a irrumpir con fuerza y nos trae Ángeles y Demonios con Christopher Walken. Es el año de Mangler. Mangler es una película que adapta un relato de Stephen King con Robert Englund de protagonista y dirigida por Toby Hooper. 1995, cuidado, es el año que llega desde España, El Día de la Bestia. Y hay un montón de secuelas horribles. En 1995 llegan un montón de videosecuelas o de películas directas a videosecuelas que son a cada cual más horrible. Es el año de Aullido 7, Los Chicos del Maíz 3, Carnosaurio 2, Leprechaum 3, Witch Boar 3 que es horrenda, Extra 3, Witchcraft 7, Candyman 2 y Halloween 6. Yo diría que con estas secuelas es el momento más bajo del terror de los 90. 1996, cuidado, es el año del resurgir. Ya estamos bien entrados, ya llevamos más de la mitad de la década. Es el año de Scream, de Wes Craven. Esta película es un éxito monumental que además revive un género que en los 80 había sido muy popular pero que ahora estaba muerto, que es el Slasher. Aparece Ghostface, guión de Kevin Williamson, Neve Campbell, Drew Barrymore, un montón de actores que luego mace un Lillard. La película es un... Corny Cox, David Arquette, la película es un éxito y es el año efectivamente de Scream, de Wes Craven, que se establece como el supermaestro del terror y es su década. Después de haber fracasado en la nueva pesadilla y en un vampiro suelto en Brooklyn, resurge con Scream. En 1996 es el año de Agárrame esos fantasmas de Peter Jackson, con Michael J. Fox y Jeffrey Combs en papel secundario y de Wallace Stone. Una película increíble, con unos efectos especiales increíbles. Quizá una de las mejores películas de terror de la década. También es el año de Abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez. Es que cuidado qué año llega en el 96. Y es el año de una película un poco menor, pero que también tiene mucho éxito, que es Jóvenes y Brujas, que ya Scream y Jóvenes y Brujas son la prueba de que el terror adolescente ha resurgido en el cine para quedarse. Así que en 1996 es un año... En la serie B aparece El Dentista, de Brian Yuzna. Aparece la adaptación de Stephen King de Maleficio, dirigida por Tom Holland. Aparece Bordelo of Blood, que es otra película como Caballero del Diablo. Llevar Tales from the Crip, cuentos de Ultratumba al cine. Hay secuelas como Hellraiser 4, que es un desastre en taquilla. Temblores 2, directa vídeo. Chicos del Maíz 4, también directa vídeo. Karnosaur 3 y llega Witch War 8. La saga Witch... Perdón, Witch War. Witchcraft 8. La saga Witchcraft va a empezar a ser una especie de chiste. Desde España, Paul Natschie recupera a Valdemar Daninsky en... Likantrum. La biblioteca de las pesadillas. Perdita Durango. Es una película de 1997 de Alex de la Iglesia, con Rosy Pérez, con Javier Bardem, con James Garthor Finney, con Amy Graham. O sea, era una película española, pero producida con guión de David Trueba. Se basaba en una novela de Barry Guilford. Y no es exactamente terror. Pero me vais a perdonar que os enseñe este libro de la película de Alex de la Iglesia. Este librito lo que es, es el guión de la película. Escrito, entre otros, por David Trueba y el propio Barry Guilford y el propio Alex de la Iglesia. Que viene con storyboards, anotaciones... O sea, si os gusta el cine, además de con fotografías y tal a color, pero sobre todo es el guión de la película con esbozos de storyboards o de planos o de diseños del propio Alex de la Iglesia. Ya os digo, quizá no es exactamente terror, pero es una película lo suficientemente terrorífica como para que me detenga un momentito en esta biblioteca de las pesadillas para mencionar al menos que en los años 90 se estrenó desde aquí, desde España, algo tan brutal como esta perdita Durango, que es una película que a mí me encanta, me encanta, me vuelve loco. Y esto es, eso es el guión de la película con un montón de storyboards. 1997, Scream 2 Lopeta. Y luego hay películas que, bueno, más o menos tienen más o menos éxito. Aparece Anaconda con Jennifer López, que bueno, es una película que tiene una monster movie que tiene cierto éxito. Aparece Alien Resurrección, que no tiene demasiado éxito. Aparece El abogado del diablo, con Charlize Theron en toda su espectaculares y presentación para todos nosotros, Keanu Reeves y Al Pacino. Y es el año de Mimic, de Guillermo del Toro, que podríamos decir que es su único, su gran traspiés, tanto artística como comercialmente. Es el año de Wismaster. Es el año de Spawn, en superhéroes, que tampoco es terror y superhéroes y tampoco funciona demasiado bien. Y es el año de Relic de Peter Hyams, otra monster movie que en esa época se ponen un poco de moda, con Anaconda, Mimic, tal, y la película no está mal. En la serie B, Stephen King es adaptado con Quicksilver Highway, que es una película que no está mal, y El aviador nocturno. Y en secuelas aparecen Witchcraft 9, ya os digo que esto es un chiste, y Night of the Demons 3. Hemos dicho que el Slasher está muy de moda con Scream 2. Bueno, pues 1997 también es el estreno de Se lo que hicisteis el último verano, también con guión de Kevin Williamson, que tiene bastante éxito, no tanto como Scream, pero funciona bien. Y cuidado, es el año del Cube de Vincenzo Natali. O sea, es un año bastante corto, pero interesante. 1998 es el año, olvidaos de todo, 1998 es el año de la película japonesa The Ring, Ringu. Carpenter tiene otro pequeño traspis en taquilla, con la interesantísima Vampiros, con James Wood, una película muy interesante, pero que no funciona. Es el año del remake de Psicosis de Gus Van Sant, y es el año en el que resucitan a Michael Myers en Halloween H20, que recupera a Jamie Lee Curtis, que es un éxito de taquilla bastante potente, y también se estrena a un celo que hicisteis el último verano, que no peta tanto como el anterior. Es el año de Faculty, de Robert Rodriguez, también con guión de Kevin Williamson. Kevin Williamson ahora mismo es el que está más de moda en el terror. Y es el año del interesante monster movie Deep Rising. Deep Rising es una película bastante interesante. Yuzna nos trae su Dentista 2, y en secuelas la Full Mona estrena Puppet Master 6, que aquí se llama, en realidad se llama Curse of the Puppet Master, Juguetes Asesinos, Los Chicos del Maíz 5, Coscarelli trae su Fantasma 4, y Witchcraft lleva a su décima entrada, que ya repito que parece un chiste. Cuidado, es el año 1998, The Blade, de Stephen Rondrington. Es el año de la novia de Chucky, de Ronnie Yu. Es el año de alumno aventajado de Bryan Singer. En televisión, aunque en España se estrena en cines, llega Vampiros Modernos, de Richard Elfman, con Casper Van Dien de protagonista. Y es el año también de Ángeles y Demonios 2, en las directas a vídeo, con Christopher Walken. Esto parte de Dimension Films, que produce un montón de películas. Slasher, que está muy de moda, también aparece Leyenda Urbana. O sea, ya tenemos tres super franquicias de terror que van a hacer, ¿no? Tenemos Scream, tenemos... Sé lo que hicisteis el último verano, y ahora aparece la primera Leyenda Urbana, que recupera a Daniel Harris como en un pequeño papel, ¿no? Como Scream Queen, un poco emulando casi, o teniendo una participación, parecida a la Drew Barrymore en Scream 1, ¿no? Ya empieza a venir el terror oriental, y Argento tiene un traspíes ya. Argento en los 90 empieza su decadencia, estrena Fantasma de la ópera con Julian Sands y así Argento. Y llegamos al final de la década, en 1999. Llega La cara del terror, con Johnny Depp y Charlie Sterone. Sobre un astronauta, The Astronaut's Wife se llama en inglés. Es el año de Deep Lucie de Ernie Harlin, una película bastante diferente. O sea, bastante divertida. Es el año de The Haunting de Jan de Bond con Liam Neeson, un desastre de película horrorosa. Es el año de Mandíbulas de Steve Miner, aquella que salía... Betty White, esta del cocodrilo, Betty White, hacía un papel con Bill Pullman, una película bastante divertida. Es el año de Resurrección de Russell Mulcahy con Christopher Lambert, ese exploit de videoclub, aunque llegó a cines de The Seven. Es el año de Estigmata. Es el año de Virus con Jamie Lee Curtis. Es el año del remake de House on Haunted Hill. En secuelas. Llegan secuelas de Abierto hasta el Amanecer, llega un Candyman 3, llega La Ira, Carrie 2, que es una película bastante interesante, llega Ring 2 japonesa, llega Retro Puppet Master y Wismaster 2. Y, ah, Chicos del Maíz 6 y Warlock 3. Todas estas directas a vídeo. La Troma, que ya ha empezado a resucitar con Troma y Julieta, confirma su vuelta mejor que nunca con Terror Firmen, de Lloyd Kaufman. Y Tim Burton, para mí, estrena su última gran película. Estrena Sleepy Hollow. Desde España, Balagueró, Traralos, sin nombre. Y desde Japón, Addiction, de Takeshi... Audition, perdón, de Takeshi Mik. Será la vuelta de Schwarzenegger al cine. Y, curiosamente, lo harán una película de terror bastante... que no funciona demasiado bien, dirigida por Peter Kayams, que es el fin de los días. Y David Coe adapta a Richard Matheson en el último escalón producida por... o sea, protagonizada por Kevin Bacon. Y es el año de la divertidísima y genial. El diablo metió la mano con el chavalito de Casper, Jessica Alba y el hijo del doctor maligno. Una película divertidísima. Así que, como veis, los 90 es una década irregular, pero que tiene algunas de las películas de terror que más hemos querido, más hemos disfrutado y más nos han gustado de los últimos 30 años. Una década irregular, en el que primero se pone de moda un terror muy clásico. Bueno, primero empieza con el policíaco de Psychokillers, con el silencio de los corderos. Luego llega Drácula y pone de moda traer de vuelta a los monstruos clásicos. Y luego, sobre todo, ya llega Scream y el terror adolescente que ya dominarán el terror. Un terror más desenfadado, más divertido, más... que ya dominarán el resto de la década y la década siguiente reinando sobre todo. Pues esta ha sido esta quinta parte de repaso de la historia del terror de los años 90. Seguro que se me han pasado algunas películas, seguro que viendo el vídeo vosotros decís uy, pues a mí me gustó este y no la has nombrado, o esta otra, si la has nombrado y a mí no me gustó, dejadlo en los comentarios. Dejadlo en los comentarios, que para eso están. Mientras tanto, vosotros, ya sabéis, campanita, suscripción, pulgar hacia arriba, si queréis comunicaros conmigo y seguirme en redes sociales os dejo aquí el Twitter, o X, o como se llame ahora, el Linktree, en la descripción os dejo todas las redes sociales en las que estoy y eso, si queréis, me regaláis ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos muy, muy, muy pronto con la historia de terror de los años 2000. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.